El gran Rodolfo Rodríguez, la pantera Rodolfo, está con nosotros. Rodolfo, un placer para nosotros poder tenerte acá en el programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hacía tiempo que no estamos en el estudio, pero es un gusto poder compartir un programa en este horario, un domingo. La verdad que muy feliz y con gusto vine y estoy a las órdenes para hablar sobre fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Claro, yo creo que todos, no sé Diego, ¿qué edad tenés vos, Diego? Yo, 36. O sea que no lo viste atajar. No, 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 no lo vi. No lo vi a Rodolfo, pero conozco su palmarés. No, no, ni hablar, pero nosotros sí. Sí, lo vimos, lo vimos. Excluyo a Ana porque no le quiero apuntar la edad, pero nosotros sí. Cero problema, cero problema. Nosotros sí lo vimos atajar. Pocos recuerdos, pero sí. No tanto como ustedes, ¿no? No, 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 por supuesto. Y sabemos de lo que fue, Rodolfo. Por eso que esta nota la sentimos como diferente. Rodolfo, contá un poco a qué te estás dedicando ahora y dónde estás viviendo. Bueno, desde que paré de jugar, ayer en el 94, me fui al interior, a una profesión, algo que no, no, comencé de cero. Como un día comencé el fútbol de cero, comencé en el agro de cero. ¿Con qué edad arrancaste en el agro? En el agro, bueno, con 39 años. ¿Y no tenías ni idea? Ni idea. ¿Cuándo te retiraste? Cuando me retiré, sí. ¿Pero alguien te recomendó, te dijo? No, 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 porque la familia de mi señora, del agro de toda la vida, estaba ya instalado, ya en él. Y bueno, y surgió la posibilidad. Yo ya cuando me retiré, ya tenía decidido que no iba a continuar en el fútbol, ni, bueno, ni de técnico, ni de entrenadores, de arqueros, dirigentes, empresarios, no tenía. Mi idea era que el fútbol, lo que siempre me gustó fue jugarlo y si no podía hacerlo, para mí ya no. Ahora, solo de espectador como ahora, ¿no? Y bueno, surgió esta posibilidad en algo que no desconocía totalmente. No sabía nada, quien conoce de agro sabe que, que, y quien me conoce también, que yo empecé sin saber lo que era un abaco, un abaco que yo, un pique de un poste, no tenía ni idea. Pero tuve la suerte, primero, la voluntad y dije, era aprender. Pienso que en la vida, si uno quiere aprender y le pone ganas y pone toda la voluntad, aprende dentro de sus posibilidades. Y la suerte, caí en un lugar que tuve mucha gente que me ayudó mucho, tengo que agradecer a varios, algunos que ya no están, de un señor capatá de la estancia que había nacido en 1912, había estado toda la vida ahí, y fui conociendo gente que estuvo alrededor mío, que me ayudó mucho, que supo sobrellevar las atrocidades que a veces uno dice o hace. Y bueno, fui aprendiendo, en primer momento, en más de un caso le dije, mire, ustedes no se rían de lo que yo puedo decir de agro, porque yo les prometo que no me río de lo que ustedes pueden decir de fútbol. Entonces, por eso tengo que agradecer a toda la gente que me ayudó, que me acogieron, el entorno, no solo en el trabajo, en lo que fui aprendiendo, sino en lo social, ¿no? Fui muy bien, muy bien acogido ahí, y bueno, me siento ya parte de la sociedad de Durazno, y la ciudad de Carmen también, que es donde estoy más cerca. Para Rodolfo, ¿sabes que recién mientras hablabas, nosotros vos estábamos dando imágenes? Sí, yo no puedo creer lo que di recién. No, por eso, hay una... La verdad que le voy a pedir a nuestros compañeros, si podemos rebobinar en lo que acabamos de mostrar, porque Rodolfo hizo una atajada que está en este compacto, que es histórica en Brasil. ¿Sabés de cuál te estoy hablando? Sí, sí, la atajada. Por eso, es la que vio Diego... Seguramente. Pensemos en la gente que no te voy a atajar, y que ve eso y dice, no, no puede ser normal lo que pasó. Hizo una atajada, los brasileños la recuerdan al día de hoy, es más, hace poco vi un arquero que hizo algo parecido, y lo que hacían era, dijeron, parecía a esta Rodolfo, esta es la que estamos viendo. ¿Recordá cuándo pasó esto? Esto fue en el año 84, primer año que estuve en... Santos. En Santos, y fuimos campeones, sí, sí. No, no, esta es increíble, cura. Que lo ve también, que nunca lo vio, o no me conoce. No vayas a pensar que siempre fue así, no, esto es. No, bueno, está, pero igual. Vamos a aclarar también. Pero es que son tres atajadas consecutivas. Cuatro. Cuatro. Sí, sí. Ahí arranca, ¿no? Esa fue la primera, esa fue en el pago. Segunda. Esa, y... Ahora, volvamos ahora, si podés, lo volvemos a mostrar para que lo explique, porque es una normalidad, doctor, de la atajada. Reflejos e intuición, ¿no? Sí, uno está en la plenitud físicamente. En Navila Belmiro hicieron, como hicieron en Maracaná, cuando llegó el 1000 de Pelé, que hicieron una placa. Sí, ¿te hicieron una ahí? Hicieron una, sí, esa atajada, sí. Estaba en el Museo del Santo. Qué bárbaro, ¿eh? Uno. Esa fue una, esta sí, esta fue. Dos. Ah, esa es. Esta, sí. ¿Y esta? Esta. No, es impresionante. No, en esa última te tiraste pensando, entra, ya está. Un bolazo y está, estaba ahí. Que aparte ya hubieras quedado notable porque habías sacado tres imposibles. Claro. Sí, sí. Qué bárbaro. La verdad que tu carrera ha sido muy fuerte. Bueno, y en Brasil tenés este caso con Santos también, que te genera idolatría. Sí, sí. En Santos, sinceramente, bueno, yo me fui y no me fui joven. Bueno, para aquel entonces, ahora sería un veterano que me hubiese ido, a los 27 años, cuando me fui al Santos. Este, Santos ya venía de una etapa muy buena. Lo único que cambió ese año fue el arquero. Y después el otro jugaba Pablo Isidoro, Serginho, Marcio Rossini. Jugadores de Sergio, jugadores de... En Selección. En Selección, sí, claro. Ellos fueron rivales mundialitos nuestros acá. Y bueno, tuve la suerte de caer ese año con todo el grupo ya formado y fuimos campeones. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Hay muchas cosas para preguntarte, pero lo primero, para una buena descripción, para los jóvenes que no te vieron atajar, bueno, ganaste todo lo que cualquier jugador uruguayo hubiera querido, hablo a nivel de club, que fue ser campeón de América y campeón intercontinental. Ya con eso, digamos que estás hecho. Pero aparte ganaste ese mundialito con Uruguay, que tenía un valor ahí medio histórico. Sí, sí, sí. Porque por el momento que fue, fue el momento que el fútbol uruguayo no venía bien. A nivel internacional, ni los equipos grandes no veníamos bien. Porque yo llegué a Nacional en el año 76. Y esto fue en el año 80, digamos. No veníamos bien y bueno, fue una fiesta del pueblo. La verdad que se vivió intensamente. Fue de las pocas veces, sino sin instancia que iba a ir al estadio con una sola bandera, que era la bandera de Uruguay. Mis compañeros, los cuales aprecio mucho, hicimos una gran amistad hasta el día de hoy, deben de recordar el viaje que hacíamos de la hostelería de San José a Montevideo, con todas las rutas llenas de gente, gente que salía de las casas humildes, de los pueblos, a alentarnos, y eso nos motivó muchísimo. Ver el estadio, la fiesta que era todo, que era una fiesta realmente nacional. Yo saco todo lo político, dejo de lado totalmente lo político, porque muchos han hecho, se han aprovechado de eso y han utilizado, cosa que dentro del grupo no existió. No existió cualquiera, podés preguntar a cualquiera, fuera de cámaras, que nunca existió nada, de ningún punto de vista. Nosotros entrenábamos como locos. Era en plena dictadura ese mundial. Ustedes sintieron que hubo gente de afuera que como que quería aprovechar el éxito, digamos, de ustedes. Siempre hay gente de afuera que aprovechar los éxitos, ¿no? Siempre. Y en general el fútbol se presta a eso. Pero yo recuerdo los primeros entrenamientos que hacíamos en la Paloma de triple horario, con Roque y con Perfe Trigo, con unos fríos terribles, quedando en unas cabañas allá en la Paloma, y bueno, y eso no se arregla con conversaciones ni con arreglos. Eso se hizo, lo hicimos todos, fue un esfuerzo muy grande el grupo. Y bueno, se encontró buenos jugadores, muy buenos jugadores, más que buenos jugadores. Y las ganas, la voluntad de ganar algo, y bueno, con Don Roque y el profetivo. Pero aparte, Rodolfo, ustedes en el grupo le ganaron al vicecampeón del mundo, que era Holanda, con la base de Holanda, le ganaron a que fue después el campeón del mundo un año y medio más tarde, que era Italia, y la final, porque si fuera poco, era un Brasil que lo vimos en España 82. Fue el campeón futbolístico, ¿no? Por lo que jugó. Sí, según, después de vivir en Brasil, hasta el día de hoy, los brasileños dicen que fue la mejor, sin ganar mismo, fue la mejor selección que ellos tuvieron. A jugadores, a nombres, fue la mejor de la historia, independiente de que no consiguieron nada, casi nada internacionalmente, ¿no? Pero viendo los nombres, sí, fueron un equipo espectacular. Rodolfo, y para agregar además a tu currículum, ¿jugaste con Pelé? No, no jugué, tuve el placer de haberlo conocido. ¿No compartiste cancha con él? No, 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 él se retiró en el año 74, 75, pero sí, compartí la vida después de que paró, cuando él se retiró y se fue a vivir a Santos, después se mudó para Guarullá, que es la isla que está enfrente, y tuve la suerte de compartir, sí, mucho avelado, mucho, la verdad, con mi familia, con mis hijos, con todo, fue espectacular, y convivir con él, y sí, tan grande dentro como fuera la cancha. ¿Cuánto medí, Rodolfo? 1,90. ¿Hubieras querido jugar al fútbol igual, a pesar de que alguien te decía, no, para arquero, no? ¿Hubieras sentido que tu lugar en la cancha podía ser otro? Bueno, yo cuando comencé en Cerro, que estaba viendo mi amigo Alfredo hace unos minutos, cuando comencé en Cerro yo jugaba en el medio de la cancha. ¿Cinco? Jueaba, sí, cinco, ocho, y bueno, y Cerro me fichó para jugar, cuando, lo que pasa es que la realidad me golpeó, y jugué en medio de tiempo, me sacaron, no me pusieron más, y ya un poco se estaba viendo mi personalidad, dije, no voy más, si no juego, no voy más, y no fui más. Solo que en el liceo yo jugaba de arquero, y surgió un caso muy curioso, un día, dije, no voy más, y chao, estaba fichado, pero si no me ponen no voy a ir. Este, aparece en la clase, yo estaba en cuarto, casi seguro, aparece un amigo, identificado con Rampla, nuestro rival y amigo eterno, y Carlitos Linares, y dice, Rodolfo, ¿puedo hablar con Rodolfo? Le dijo al profesor, sí. Le dijo, mira Rodolfo, me llamó Ramón Ferreira, que era el técnico aquel entonces, que vaya a Cerro, que vuelva. Le digo, no, que voy a ir, si no me ponen, que voy a ir. No, no, pero te quiere poner de golero, porque le dijeron que cantás muy bien, y no sé qué. Le digo, bueno, yo vivo con una condición, si juego, si no, está pronta la condición. Bueno, y fui, jugué en la quinta, y ahí comenzó la carrera. Pero mi idea era jugar en el medio de la cancha, pero gracias a Dios. ¿Pero a quién admirabas vos, mientras eras, o mediocampista o arquero? Yo fui desde, yo te diría, yo nací un martes, y el domingo mi madre fue a ver Cerro Racing en el Parque Roberto. O sea, ya el domingo, y yo imagínate, ya tenía nueve meses o menos dos días, y iba a ver a Cerro, entonces siempre vivía a Cerro toda mi vida. Y bueno, todo el mundo sabe el cariño, el amor que le tengo. Y yo admiraba mucho a Rogelio Domínguez, en aquel entonces, cuando vino, que estuvo en Cerro. Y después cuando uno va creciendo, por supuesto que Mazurquieves es un ídolo eterno para cualquiera que lo conoció y lo vio. Y después Manca también, en la época que estuvo en Nacional, realmente fue de admirar, ¿no? ¿Pero cuándo empezaste, Rodolfo, a mirar para los arqueros? Porque entre cinco, cuando eras cinco y ocho, mirarías algún volante. En el fondo te diría que siempre me gustó ser arquero. Ah, siempre mirabas el arco. Sí, sí, quizás no me veía condiciones, no me veía, no sé, me gustaba, lo que más me gustaba, y si tuviera, volvieran a ser, y tuviera que elegir, sin duda elijo el arco. ¿Y te hiciste de Nacional porque fuiste a Nacional o eras de Nacional? Era el cerro, empecemos. Entonces, ahí entran muchas cosas a jugarse. Porque yo era los tiempos que me dejaba mi padre en la curva de Grecia, con ocho, nueve años, y salían los camiones, eso no era el tiempo de ustedes, salían los camiones hacia las canchas, en el jardín de hipótroma, donde fuera. Entonces papá me llevaba y me decía, fulano, mengano, sultano, le dejo al gurí, ustedes me lo cuidan. Y yo se subía camión, iba a las canchas, volví, atá. Entonces, ahí viví muchas cosas. Y la hinchada de cerro, en aquel entonces, no sé, el día de hoy, siempre fue más conflictiva con la hinchada de Peñarol que con la de Nacional. Vamos a decir la verdad, ¿entendés? Entonces uno no es que diga, bueno, ¿a quién preferís menos? Entonces ahí fue. Y bueno, y surgió lo de Nacional, que yo sinceramente me tomó un poco de... Habíamos sido campeones juveniles en el 75 con aquel equipo de Inno Mirielo, bueno, con el Polilla de Los Santos, Villazán, Carrasco, Muniz, Pagola, Darío Pereira, un equipo bárbaro. Y ahí surgió, a fin de año, la posibilidad de Nacional. Y bueno, después de que uno conoce la historia, que está adentro y que vive, por supuesto, no solo se hace hincha, sino que ama el club independiente, que fue quien me dio la posibilidad de conocer el mundo, de mostrarme al mundo y de hacer mi carrera futbolística. El caso de Rodolfo es un caso que aplica a muy pocos jugadores, que es que en realidad durante todo el tiempo que él hizo la carrera, vos decías el nombre Rodolfo y sabían que estaban hablando de Rodolfo Rodríguez. No había necesidad de apellido, así se te conocía acá en el ambiente. Pero aparte, alguien te puso la pantera, Rodolfo. ¿Quién fue? Rafa Perrone. ¿Mirá? Rafa Perrone fue. En los céspedes, estaba en Nacional ya. Rafa era, bueno, muy bromista, gran persona. Y un día me puso la pantera y quedé la pantera nomás. Porque estaba el programa de la pantera rosa, ¿te acuerdas? Que era un blanco desgarbado. Y yo cumplía todos los requisitos y ahí me puso. Ahora, Rodolfo, ¿qué significaba para vos jugar teniendo a Lugo de León unos metros más arriba en la cancha? Más cerquita tuya, digamos. No, no, sí. Por ese caso de Lugo, que un hermano y, sí, excelente jugador. Pero tuve la suerte ya de arrancar, cuando arranqué, arranqué con el Pulilla de los Santos adelante. Que para mí es de los mejores jugadores con más condiciones que he visto en mi vida. Un gran amigo, un hermano. Y tuve la suerte de jugar muchísimo, ¿no? Hugo, digo, ya independiente. Una persona que fue tres veces campeón de América y dos del mundo, por sí solo habla lo que significa Lugo, ¿no? La tranquilidad que transmite. Digo, es una persona muy especial. Todos lo conocemos a Hugo. Yo, principalmente, porque tuve la independiente de concentrar, viajar. Vivimos en Santos juntos también, porque jugó en Santos él. Y lo conozco muchísimo. Y él también a mí. Fue un placer, ¿no? Jugar con él, jugar con el Tano, con el Indio. Digo, con el Cacho, con todos esos muchachos. Digo, un placer que tuve. En ese momento, jugadores de la selección, vos estabas en la selección, venían los jugadores de Peñarola. ¿Había una relación buena o quedaban esas secuelas de los clásicos? No, no, nada, nada. Hasta el día de hoy, con el Indio, con Rubén, con el Chicharra, con Mario. No, no. Digo, dentro de la cancha, cada uno quiere ganar. Y nos conocemos y nos respetamos. Y después que pasa el tiempo, uno se da cuenta que tuvo la suerte de compartir vestuario, viajes, con Vitos, Diogo, con esa gente. Y la verdad que son lindos recuerdos, independientes, que a veces fueron más las veces que se perdió que las que se ganó. Pero, asimismo, nada que ver, cero secuelas, cero. No jugábamos un clásico el domingo y, realmente, el lunes o el martes no encontramos la selección. Y quedaba por esas, ni se comentaba siquiera el partido, ¿no? Ahora, Rodolfo, vos fuiste campeón de la Copa Libertadores con Nacional y campeón del mundo, ¿no? Pero recién dijiste, bueno, me tocó jugar, por ejemplo, nombraste al Polilla de los Santos. ¿Ese equipo de Nacional, campeón del 80, fue el mejor equipo que te tocó jugar en Nacional o hubo otro que mereció lo mismo que ese que lograron en el 80 y que era, de repente, mejor? Este equipo, sí, se juntaron muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Se juntó un cuerpo técnico como Gesto y Mujica y el grupo estaba a punto. Teníamos la madurez, la mayoría suficiente y se sumaron tres genios. La verdad que unos ya no están más que Cajarilla, pero tanto Víctor como Cacho aportaron muchísimo a la calidad nuestra, a la juventud nuestra, al ímpetu que teníamos los jóvenes. O decís Cacho Blanco y Víctor Esparrobo. Claro, sí, sí. Y bueno, yo pensé que fueron fundamentales. Yo creo que si no hubiesen estado ellos, ese mismo grupo, quizás no hubiésemos llegado a los que llegamos. Una más que se me viene a la cabeza, hechos que han marcado también tu historia. Después te vamos a preguntar de cosas del fútbol, ahora cómo lo ves vos. Pero también te sucedió algo que yo estaba ese día en el estadio y, claro, no lo podía creer en ese momento y menos ahora con el tiempo porque sería irreal. Uruguay se estaba preparando para el Mundial del 86, vos eras el arquero titular. Tiene la idea, la AUF, de hacer... Le cuento a Miranda, lo miro a él porque... Hoy no podría pasar esto. ¿Eh? Hoy no podría. Jamás, haría esta locura. Se juega... Juegan los grandes contra la selección. A primera hora... Nacional contra el equipo alternativo y Peñarol la segunda contra el supuesto equipo titular. Lo que le explico a Diego es que ese día en el estadio yo estaba como Martín, la hinchada de Nacional, hinchó por Nacional y la hinchada de Peñarol por Peñarol. Este, no, no, yo decía de 76 estaba en la selección. Ya había perdido dos eliminatorias porque hay que notar las ganas y las perdidas. Habíamos quedado afuera de Argentina y habíamos quedado afuera de España, que perdimos con Perú acá. El partido mejor perdido de la vida porque nos dieron un baile bárbaro. Y Perú tiene un equipo excelente. Que volvió, bueno, volvió al mundial, a la cedo mundial. Y sí, hace poco un gareco. Este, ahí lo que pasó ese día fue lo siguiente. Nosotros también hemos venido a una gira muy larga. Un viaje largo. Hicimos cuatro o cinco partidos en Europa y hicimos un viaje larguísimo. Y cuando llegamos, yo recuerdo, lo voy a hacer un poco largo, porque tenemos tiempo, ¿no? A las tres millas partidas. Llego a casa, le digo a mi señora, y estaba ya nacido mi hijo chiquito, que había tenido un año. Le digo, me voy a los céspedes a entrenar. Después de un viaje largo, me fui solo a los céspedes a entrenar. Y en ese entrenamiento sentí un dolor de la espalda. Y bueno, no es nada, se me ocurre que era un viernes. El sábado teníamos que entrenar para jugar el domingo, que fueron esos partidos que inventaron para la despedida. En primera instancia, no sigamos el lunes. Entonces, el sábado, cuando voy al estadio a entrenar, le digo al profe, la verdad que me duele un poco la espalda, no sé qué. Entonces, Fernando, Alves, estaba sentido también. Y yo cuando le doy la espalda, estaba Celso Otero. Entonces, cuando termina el entrenamiento, me dijo, profe, no, tómate libre el domingo. No, no. ¿Y qué va a jugar? Digo, no va a jugar Celso los dos partidos. Y lo quedé pensando, ahí quedó en la cabeza, en mi cabeza, tal. Bueno, el domingo me levanto. Yo en aquel entonces iba a misa de seminario los domingos. Este, misa, lo marco porque capaz que me he ido a terapia, ¿no? Pero mi señora me dice, me dice a almorzar, sí, sí, voy a misa y vuelvo. Y en el camino y todo, pienso... Sí, pero la gente va a pensar, Fernando no juega contra Nacional, va a pensar que tiene miedo a jugar contra Nacional. Y yo no juego contra Peñarol, van a pensar que yo tengo miedo a jugar contra Peñarol. Y Celso va a jugar los dos partidos, voy a jugar. Entonces llego, estaba el almuerzo, me acuerdo que era asado el horno. No lo vio nunca más, pues esos días marcan, no te olvidas nada, ¿no? Este, dijo, no, no voy a almorzar. ¿Cómo no voy a almorzar? No, no. De repente vio que fui al cuarto, tal, ya conocía mi rutina cuando hay partido, ¿no? Dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy armando el bolso, me voy a jugar. ¿Cómo me voy a jugar? Te dijeron que no jugara. Porque, claro, la gente captaba ese ambiente que había, que dijiste, que uno hinchaba por uno, hinchaba por otro. Porque fue real, lamentable, pero real. Hoy sería peor. Este, y fui, y cuando llego allá al vestuario, estaba empezado el primer partido, el profe me ve y dice, ¿qué haces acá? No, me voy a jugar. ¿Cómo viste a jugar? Sí, sí, pero no me voy a jugar. Va a jugarse solo dos partidos, van a empezar que tengo miedo a jugar. Y bueno, calenté, como pude, me vestí y entré a jugar. Era capitán, digo, tenía cierta influencia. Dije, no, voy a jugar, porque voy a jugar. Y pasó lo que pasó. Entonces yo en ese sentido... ¿Cómo es la jugada? Recordala. Sí, claro. Una pelota larga a Pérez, ¿cómo era? Guaikir Silva. Guaikir Silva. Guaikir Silva. Este, Charlie en diagonal, Guaikir que viene. Charlie que se tira a tirarle al córner con el pie derecho y deja la izquierda extendida así. Y yo salgo a cubrir, me dio, me la comí todita, una plancha en el estómago. Igual seguí jugando, terminé el primer tiempo. Y dije, no, no pasa nada, no estoy bien, nada bien. Entré el segundo y tal, y no, me dio, me dio, tenía un derrame. Esa noche, todavía se estaba, como siempre en Uruguay, no sé si ahora cambió o sigue igual, había que discutir los premios del mundial. Y yo era capitán, digo, no puedo dejar a los muchachos tirados. Fui a la reunión que había, mismo un estadio, y me fui a casa y dije, de noche, sí, de noche ya no aguanté. ¿Tuviste que operarte? Tuve que operarte de urgencia, sí. Y bueno, la recuperación la hice, me dieron 38 puntos, y la hice muy contrarápido, que me hacían, estás loco, estás loco. El equipo se fue a Bogotá a hacer la adaptación, y yo creo que en 15, 20 días ya estaba casi entrenando. Y bueno, viajé a Colombia los últimos días en Bogotá y fui al mundial. Pero crees, Rodolfo, que hoy en día un arquero así, con una lesión, ¿te parece que lo llevarían al mundial? ¿O vos entendés que tu influencia, tu peso por tu experiencia, te llevó al mundial? Yo pienso que hoy en día un arquero, con mayor respeto a mis colegas, en el fondo sigo siendo un jugador de fútbol, sigo siendo arquero, ni piden para ir. Ni piden para ir. Vos hablaste como... Yo, claro, yo quería ir. 38 puntos. ¿A quién le dan hoy 38 puntos? No, sos campeón de la apertura, seguro. Claro, por eso. Sí, lejos. Hasta eso, Rodolfo, en esta época no habría... Yo te digo, no pasa por la cabeza de ser normal, querer ir. Yo entrenaba en el golf, con el profe de gesto, y iba, el doctor Carlito Suero, que también me acompañaba, porque ya la selección se fue de todo el mundo, y ya quedas medio... Pero, perdón, esto se dio que un mes antes de la Copa del Mundo, más o menos... Sí, más o menos. Sí, porque había... Se hizo una climatización en Colombia para... Se jugó contra el Junio de Barranquilla y algún otro... Dos partidos, sí. Sí, contra equipos colombianos en la altura. Sí, sí. O independiente. Ahora, Rodolfo, para nosotros, que somos los que vimos ese Mundial, esto es una pregunta que te lo han hecho 20.000 veces, pero bueno, ¿por qué era un equipazo el que tenía Uruguay? Realmente, pero yo le digo a la gente que no vio... No se veía como ahora todos los partidos, pero era un equipazo de verdad. Jugadorazo tenía Uruguay. Para mucha gente, yo me acuerdo que daban un programa que lo pasaban a las 6 de la tarde, no como ahora que tenés todos los días, que te ponían los candidatos del Mundial y a Uruguay lo ponían allá arriba. ¿Qué pasó, Rodolfo? Mirá, lo que pasó, digo, el primer partido contra Alemania fue una cosa normal y bueno, después el empate también contra Escocia fue, también fue normal. Lo que fue anormal fue contra Dinamarca, porque nosotros, a nosotros, difícilmente nos hacían dos goles. Si vos ves la estadística, difícilmente nos hacían dos goles. Tres, pero no recuerdo, era muy difícil y hacer seis en un partido es una cosa de loco, que a uno no le entra en la cabeza. Son esos partidos que a un equipo le sale todo y a otro no le sale absolutamente nada. Significa la estadística que yo, bueno, después lo vi, años después estaba en el campo, me desperté de madrugada, nunca había, los vi en la cancha, porque yo después estaba, ese partido estaba en el banco y nunca más los vi los goles. Y después que los vi, nos hicieron goles que nunca en la vida, ni cerca de hacerlo, o sea, fue rarísimo, fue un partido totalmente atípico y seis goles, si uno ve los números, no puede creer, nosotros pudimos perder dos a uno, dos a cero, pero no, seis goles no entraba en la cabeza nadie. Y bueno, fue esos días, viste, que nada sale y al rival le salen todas, y bueno, no hay otra, no hay otra explicación. Rodolfo, ¿quién te gusta de los arqueros de estos tiempos? Fá, me comprometiste. A mí, a nivel internacional, no ir, me gusta mucho, me gusta mucho porque la personalidad que tiene, la técnica que tiene, es una cosa, es un placer verlo jugar. El de, es que está en el Real de Madrid también, Urtua, Urtua también, tiene, claro, mide dos metros y utiliza, es otro trabajo que hace, utiliza más el cuerpo a veces que las manos, ¿no? Utilizan muy bien. ¿Y uruguayo? Y uruguayo, digo, tenés que verlo a nivel internacional, ¿no? Yo, yo, tengo un gran respeto y lo aprecio mucho a Mulera, porque no es cualquiera que está tantos años en la selección, tiene todo el mérito, ha tenido mucho, muchas contras, digamos, porque todo el mundo se cansa de ver siempre que empiece con el mismo nombre, una selección, un equipo, es verdad, la gente se aburre, se cansa, y a veces si no ganan, la culpa es de los que aparecen mucho más. Pero para mí, Fernando, me sigue gustando hasta el día de hoy, te diría yo que me sigue gustando, porque ha tenido una trayectoria muy buena, no ha salvado muchos partidos, es regular en el sentido, regularidad, no regular su manera de jugar, sino regular en los partidos, me gusta, me sigue gustando. ¿Rollet? Para mí le falta un poco de roce internacional y exigencia internacional, porque, claro, una cosa estar un año, seis meses, o jugar dos libertadores, a estar siete, ocho, nueve, diez, once años, jugando, diputando torneos difíciles, complicados, tiene condiciones, no hay duda que tiene condiciones, lo ha demostrado, pero todavía le falta roce internacional, a mí entender, y con el mayor respeto, y las condiciones que hoy en día, sacando a Muslera, me parece que surgen algunos, y a veces se van quedando por el camino, uno dice, mirá qué bien que anda, y después no tiene continuidad, a veces el hecho de que uno, como pasó en mi caso, que jugué muchos años en la selección, tuve que hace ese año tapas, gente que pueda venir, y entonces capaz que con Fernando pasó eso también, que no dejó surgir otros arqueros, pero es como todo esto, el arquero está solo, ¿para usted tendría que haber sido titular, Muslera, en el Mundial, antes que Rochette? Yo personalmente tengo, respeto mucho la carrera, la trayectoria, la experiencia, y en un momento decisivo, lo respeto más todavía, porque hay momentos que no sirve, o sirve de menos andar muy bien, pero si no tenés el aplomo necesario, la tranquilidad necesaria, a veces te puede complicar, y hay otra cosa también, digo, lo que uno transmite, el arquero transmite mucho a los que están jugando, la tranquilidad, y bueno, no quiero ser el tractor de Rochette para nada, digo que Muslera, con los años que lleva esa selección, viéndolo atrás, transmite otras cosas, que Rochette puede llegar a transmitirla, por ahora no ha llegado, porque no ha tenido oportunidad, recién está comenzando, son los primeros pasos, va a tener oportunidad ahora en la eliminatoria, y bueno, depende de lo que el técnico decida, pero Fernando, para mí, como dicen, te sigue dando una mano, o las dos manos, te sigue dando. ¿Lo conociste? ¿Charlaste con él? En alguna oportunidad. ¿Sí? En alguna oportunidad. ¿Te acercaste vos, o él buscó conocerte a vos? No, no, por circunstancias nos hemos encontrado, a veces cuando hago un contratiempo que le ha tenido, porque es el que está en actividad, yo me he comunicado con él, y ha sido muy receptivo, y bueno, hay un idioma, un idioma que está ahí, entre ese arquero de la selección, que no entendemos, yo solo de un mensaje ya es suficiente. Rodolfo, en estos tiempos al arquero se lo exige mucho, hay mucho paso hacia atrás al arquero, y hay arqueros que nos rompen los ojos más por el buen pie, que por sus atajadas. ¿Crees que se está construyendo un nuevo modelo de arquero, con estas nuevas obligaciones para los arqueros? Sí, sí, sin duda, sin duda, y gracias a Dios no fue mi tiempo, ¿no? Porque hubieras devuelto todo retrasando, decirlo. porque el elefante tenía. Pero si jugaba de sí, jugaba de... Pero no jugaba, quería jugar, pero no jugaba. No, no, cambió mucho, sí, sí, sí. Como ves a Noye, a jugar, es que saben jugar, juegan bien. Noye con el pie, hace cualquier cosa. Claro, es un jugador de cancha, puede jugar perfectamente. Sí, sí, ha cambiado mucho, sí. Hoy en día, en Europa, si no jugás bien con los pies, salir jugando, bueno, lo que juegan en Inglaterra, los brasileros que están jugando, son, digo, primero que tienen que tener personalidad, mucho entrenamiento, hoy se me ocurre, no he visto entrenamiento específico de arquero, pero se me ocurre que le dan tanto importancia, a atajar, como a salir jugando, o hacer jugadas, se me ocurre, o pegar a la pelota. Entonces, claro, nosotros, 95% era, abajo de los palos, atajar, salir, pero no con los pies. Y te gusta mirar a los arqueros nuestros, no sé si estás mirando mucho fútbol uruguayo, pero, ¿te llama la atención alguno con el pie? Hay algunos muchachos, sí, es un desastre. Pero si decimos cuadros, y decimos los nombres, si querés. No, no, el Botija que estaba en Boston River, jugaba. Sí, 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 justo te iba a decir eso, Silva. Santiago Silva. Ese que más me llama, con el pie juega muy bien, porque, claro, jugar bien con el pie, no es fácil, para mí sería imposible. Pero, digo, tengo mucha frialdad, ¿no? Vos ves estos brasileros que están jugando ahora en Inglaterra. Sí, sí, Ederson. La frialdad que tienen, digo, no es cualquiera. Aparte, los usan y los usan el toque para atrás. No es casual. No, 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 no es si está apurado a hacer el toque. No, no, lo buscan y ellos saben qué hacer. Digo, eso requiere, si me ocurre, un entrenamiento igual o más importante que bajo los palos, ¿no? Pero no lo ves acá en el fútbol nuestro, ¿no? ¿No ves que a veces hay equipos como que quieren, pero es exagerado el hecho de salir jugando con el arquero? Como que lo hacen a veces cuando hasta la jugada no lo pide. Es como que es una mala palabra rechazar. Sí, sí, pegarle. Sí, digo que a veces, yo qué sé. No me remedio, claro, sí, sí. Lo tenía que hacer. Sí, la intención, lo que pasa es que, claro, la intención está que a ver si se trabajó suficiente como para llevarla a cabo bien. Porque, claro, es fácil cargar la pelota y le manda el bolero para atrás y, bueno, lo manda en cana si el tipo no está, así que hago. Y, bueno, lo primero que descubre, tenés dos posibilidades, juegas o intentas hacer algo. Si no está bien entrenado o no te da todavía, se pueden cometer errores como se cometen, ¿no? Digo, yo qué sé. Verlo en Europa a ese nivel que en lo que estamos hablando es un gusto porque salen jugando y te atraen, te atraen y después te cambian un cambio de frente y lo hacen muy bien. Pero, para mí debe ser otro entrenamiento y otro condicionante. Vale tu opinión para todos temas de fútbol de ahora y recién mostramos a Nacional. Está siguiendo a Nacional. ¿Qué te parece este Nacional de Gutiérrez? Me parece bien que ha dado un repunte muy importante, ha mejorado a nivel local. A nivel internacional está jugando, bueno, con la avenida de Gutiérrez, ha jugado más a la uruguaya, ¿no? La verdad, se cierra bien, tiene jugadores que pueden hacer la diferencia y yo creo que, digo, se ha puesto muy competitivo a nivel internacional los torneos, ¿no? La Libertador y todo eso. No sé, no sé, digo, el otro día lo que decía, acá se está, lo que está pasando que yo veo mucho que se para mucho el fútbol uruguayo acá, muchos jugadores que se tiran, mucho, no hay continuidad, no hay intensidad y cuando uno va con árbitros extranjeros o a un fútbol diferente siente el cambio. ¿Y qué opinión tenés? Porque ustedes en el 80 salieron campeón de todo, Libertadores, Uruguayos, estaba el profe Gesto, pero ahora viste que tres partidos por semana no se puede jugar, un mismo futbolista las cargas no las tolera. ¿Cuál es tu interpretación respecto a eso? Yo sé que ha pasado el tiempo, los estados del campo también son diferentes. Sí, son mejores. Son mejores. Diferentes y mejores. Y bueno, me dijiste profesor Gesto, en el plantel allá éramos 16, de los cuales jugábamos, digamos, titular, habíamos 13, 14, y jugábamos todos. No había prioridad allá, la prioridad era jugar y ganar, esa era la prioridad, ganar el domingo en casa, fuera cual fuera el rival, y entre semana ganar Libertadores, o viajar y ganar y jugar el sábado de vuelta acá y así. O sea, era otro ritmo, otra intensidad, y sí, puede ser que fuera, sí. Pero, quizás también el estado de las canchas y todo eso, y otra cosa también, digo, hoy en día la dieta, los jugadores, todo ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, está todo en torno a que vos rindas lo máximo posible. A mí, mi idea es que el equipo titular tiene que jugar siempre, ¿entendés? Siempre tiene, para mí, tiene que jugar, no es una lesión, obvio, pero tiene que haber un equipo titular. Pero aún así, ¿alguno de ustedes jugaba con un dolorcito entre semana por copa? ¿Sí? Totalmente, totalmente. ¿O lo que vendría a ser hoy una distensión muscular, por ejemplo? No, distensión no sé si podía jugar, pero... ¿Por golpes según? Tobillo, rodillas, dolores, lo que sea, sí, jugaba, sí. Ya distensión ya más complicada porque al futuro se podía complicar, pero había pocas también, no había muchas, no había mucha distensión, no sé si el entrenamiento era otro, lo que fuera, el entrenamiento físico era otro, pero no pasaba por la cabeza nuestra no jugar, no jugar, descansar. Y Rolfo, ¿te puso contento que Bielsa sea el técnico de la selección o te es un hecho indiferente? No, 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 no me puede ser indiferente en un lugar donde que mi país, mi camiseta que tuve 11 años defendiéndola. No, no, me parece, me parece buena medida, muy buena medida, es una persona que por donde ha pasado el impediente si ha ganado o no ha ganado ha dejado escuela y para mí le va a ser muy bien, un hombre serio, por supuesto que tiene su manera de ser, que todos van a tener principalmente ustedes a convivir con él, pero es responsable, serio, vive, por y para el fútbol, va a ser, no digo que los otros no lo hicieran, pero digo él, digo casi ya pasándose al límite de hacer totalmente... Y es difícil para él el tema de lo que hablamos todos nosotros del recambio en algunas piezas de jugadores que han sido tan importantes, digo recambio, digo Suárez, Cavani, da la sensación que al mundial que viene no llegan, pero digo, ¿cómo ves ese tema? Para jugadores tan importantes, ¿no? Bueno, ahí está el pulso de él, la mentalidad de él y también de los jugadores, ¿no? Porque todos, todos tenemos que tomar conciencia de que llega un punto que queremos pero no podemos, si no, yo seguiría jugando hasta ahora, ¿viste? Pero no es así. No sé, yo pienso que pueden sumar desde un punto de vista, tanto los dos que me nombraste, pueden sumar muchísimo, colaborar muchísimo, se me ocurre que la dinámica que hoy en día requiere fútbol o va a requerir Bielsa, no sé si encajan 100%, pero que puedan formar parte de Platel y darles, demostrar la experiencia que ellos tienen, pienso que puede sumar mucho, ¿sí? Los dos, tanto uno como otro como también Muslera, ¿no? Sin duda. Rodolfo, hay más temas para poder preguntarte también. Viste que lo tiene Muslera, ¿eh? Sí, sí. No, pero ya lo dijo. Pero Rodolfo, Rodolfo Rochette fue el único arquero uruguayo que atajó, que no es menor, un penal en una Copa del Mundo. Eso no le da méritos también a que... ¿Por un penal? Sí. No, diría que no te da méritos. Le da un mérito dejar el penal a Tabarro, pero si eso, no es la tarjeta de presentación. Porque capaz que él entra y justo te tiraste y... Y te rebotó. Y le pegó a él y está. No, no. Digo, porque para llegar y está una selección necesita una trayectoria y todo. Y a Fernando lo respeto porque nadie está once años en la selección y lleva cien y pico partidos. La cantidad mundiales, además. Y mundiales, récordes, cualquiera. Pero sentís que ese es un lugar que todavía Mulera tiene para defenderlo dentro de la caña. Yo pienso que no hay nadie que haya sacado cien por ciento el lugar a él. Clarito. Que diga, este y Mulera, chao, le hacemos la jubilación. Yo pienso que tenés que tenerlo ahí, ahí porque en cualquier momento no es necesario. Mi opinión, con mayor respeto a Roche y a los otros muchachos que vienen de abajo, que también pienso de que no se trabaja bien como no se trabajó en mi época cuando estaba Mazurkevic o cuando estuve yo o cuando estuvo, bueno, después hubo un periodo que hubo muchos arqueros, que el que venga de abajo porque no se le da posibilidad. ¿Entendés? Entonces, o ahora que estás Mulera, ¿cuántos años va a ser? Once años que está en la selección o más. Más. Sí, catorce. Más. Catorce años. Entonces, claro, ya jugadores que empezaron con él, ya unos pararon, un arqueroso. Y vos decís como una transición, ¿no? Como una transición. Claro, pero, claro, uno está jugando y anda bien y los resultados se dan por baja gente nueva. Entonces, en otros países, ves que van rotando, no son eternos los arqueros, a nivel, ningún equipo, en la mayoría, digo, ¿no? Este, entonces no se fueron preparando. Tuvo catorce años en la selección, digo, también catorce años, uno que sea, que esté en el banco suplente de él, no va a aguantar nadie, digo, cambiás, cambiás, pero tampoco es que cambia, que el que entra de suplente no muestra nada, porque si no juega. Rodolfo, ¿los están matando a los arqueros con todas las medidas? ¿Son antiarqueros las medidas que toma hoy en día la FIFA en cuanto a los cambios de reglamento? Bueno, en algún momento primero la velocidad que le fueron dando a la pelota, el oliviano de la pelota, después las ubicaciones en los penales, ahora, bueno, tiene que tener un pie apoyado dentro del arco o en la línea, o sea, ¿sentís que hoy en día el reglamento se va ajustando con la intención de más goles, pero de perjudicarlos a ustedes? No es perjudicar, es que quieren el espectáculo, y el espectáculo en el fútbol son los goles, y bueno, entonces van limitando un poco la... La verdad es que en otros tiempos el golero la agarraba en toda la área, se le daba un compañero, como ya se le daba a él, Estaban horas de ustedes. Claro, claro, entonces eso cambió, se le dio agilidad, dinámica, pero a su vez, claro, se vio, disminuyó las posibilidades del arquero, digo, salir jugando, hoy en día si no sabes jugar con los pies se te complica muchísimo, no es como antes, que si te apretaban mucho, pero antes la agarraba con la mano si te la daban. Tal cual. Bueno, a lo último en mi carrera ya existía que no podía dar el pase al arquero, pero si en el pie de los casos te la daban complicado le pegaba y chao, que sea lo que Dios quiera. Hoy en día, si sea lo que Dios quiera, se dejase en el pecho al 9, ya no sirve, ya no andás. Entonces eso ha dificultado en beneficio del espectáculo, que haya goles, cuanto más goles hay, más espectáculo hay. Un tema también que queríamos tocar, lamentablemente por un tema de salud, Fernando Morena no está bien y desde hace un tiempo y bueno, siempre el hincha Peñarol lo idolatra y lo ama y vos siempre tuviste una buena relación con él, fueron contemporáneos, fueron compañeros de selección. ¿Cómo hablarías de Morena vos estando del otro lado? Porque siempre estuviste casi siempre del otro lado. Sí, sí, siempre estuvimos, no, en ocasiones a selección estuvimos juntos en el año para el Mundial el 78 y bueno, y después para el 83 cuando se lesionó que fuimos campeones de América nosotros, en el inicio estaba también. Cuando lo fracturan, compartimos hasta habitación con Fernando. No, no. Porque era raro eso, estas cosas capaz que hoy no pasan. El arquero de Nacional, el 9 de Peñarol eran compañeros de habitación. Sí, pero nunca hubo con Fernando, nunca hubo una competencia dentro del plantel para nada porque él tiene su personalidad y bueno, yo tengo la mía pero nunca, nunca hubo un choque, nunca hubo una discrepancia. La discrepancia nuestra era en los clásicos que cada uno quería hacer la parte suya. Yo siempre le digo a la gente a veces en tono de broma y no broma y dice no, Morena trata la historia de Fernando que la verdad que hay que sacarse el sombrero que no fue el mayor goleador que tuvo nuestro tradicional adversario y yo comparto y la mayoría comparte y los cintas comparten y yo viví esa época y sobreviví a esa época ¿entendés? O sea, jugué todo el tiempo que estuvo y gané, perdí y empaté y sobreviví a esa época ¿entendés? Porque es difícil y bueno, eras el arquero de la selección Sí, era el arquero de la selección pero el arquero tradicional adversario Claro, capaz que en estos tiempos hubieran cambiado a los arqueros Pero por eso digo cuando él dice sobreviví Claro No, sobreviví en el sentido de que el mayor goleador de la historia de nuestro tradicional adversario Claro Y yo en la misma época jugando en equipo rival y bueno, y si te voy a decir alguna herida me llevé pero sobreviví ¿Fue el mejor jugador que te tocó enfrentar de Peñarol? ¿O hubo algún otro que lo digas? O sea, mejor porque Fernando con mayor respeto todos conocemos el goleador 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 Fernando era un goleador a todo nivel internacional de la rap inteligente todo No, no, mejores jugadores no, de Peñarol me enfrenté a Chicharra a Rubén Rubén Paz Rubén Paz digo, no, no, en aquella época te digo esos dos porque son los que más Y lo último Rodolfo ¿el mejor jugador de Nacional que te tocó jugar con él? Para mí lo dije Alfredo del Santo Mejores condiciones Bolilla Bolilla Sí, completo y tuve muchos años ¿Y JR? ¿Y Juan Ramón? Ah, Juan Ramón es Juan Ramón, ¿no? Juan Ramón ya Juan Ramón No, Juan Ramón ¿tú me la suerte de ser campeón juvenil con él? ¿Te tiraba en los tiros libres? ¿Te tiraba en la práctica tiros libres? Sí ¿Y era el más bravo para defender un tiro libre? Sí, sí, entrenaba y se quedaba y se quedaba la gente ahí te hacía pasar frío y quedaba último pateando Sí, sí, Juan es un tipo muy especial ¿Le ganaste algún perfume en esa época o no existió? No, porque ahora juega perfume a los jugadores con temas de tiros libres Ah, no, 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 nada No, no, pero Juan es un jugador barro también Tuve la suerte de jugar en el juvenil y en el nacional Sí Pero otro tipo pasa que Bolilla estoy hablando de usted que jugó de zaguero yo lo vi jugar de zaguero de lateral de 5 y de 9 y en 9 salió goleador o sea era un completo para mí y he jugado con grandes jugadores a nivel internacional y todo eso pero condiciones futbolísticas más que Bolilla no había Muy bien Rodolfo, la verdad para nosotros fue pasó volando este tiempo te disfrutamos todo lo que pudimos y nos pone muy contentos que hayas estado acá recién me decías tenés una familia preciosa una familia larga sos abuelo Soy Pero sos abuelo de dos Soy de dos Y ahora Dos más Y ahora vas para para el tercero y para el cuarto Sí, sí Bueno, la verdad que muy lindo todo lo que nos has contado te queremos regalar estos lentes de óptica abrioso para que bueno te lleves también un obsequio del programa chequealo a ver si ese modelo te gusta porque si no lo podemos cambiar hay muchísimos de los mejores Si son 2.0 aumento me sirven No, pero estos son lentes para sol Tanate para el campo Perfecto Notable Ahí están bien Sí, sí, perfecto Muy bien Muchas gracias Muy bien, al contrario Rodolfo para nosotros somos los privilegiados de haberte tenido este rato con nosotros Rodolfo, gracias por tu tiempo ¿Ya te vas para Durano acá? No, no Disfrutás acá un poquito en familia Pebre partido y sí que aprovechar un poco Muy bien ¿Qué pensás de Randall Rodríguez el arquero juvenil de la selección? Bien Digo como hay que verlo tiene futuro pero esto es continuidad y darle mayor responsabilidad y lo que te digo uno piensa claro viviendo lo que vivió quiere jugar siempre uno pero claro 10 años uno 10 años otro viste que tapamos Karim también tuvo Fabián tuvo muchos años digo quieras o no vas tapando un poco lo que va surgiendo hasta que aparece otro y bueno espero que surja mucho Gracias Rodolfo de verdad Gracias Rodolfo Rodríguez con nosotros